¡Muy buenas tardes, Colombia! Aquí estamos una vez más en la gran final de temporada. ¡Cobras vs. Leones! ¡Hola, hola, hola! ¡Buenas noches, Colombia! ¡Qué felicidad! Ha llegado el día que tanto hemos estado esperando. Hoy, el día de hoy y el día de mañana, finales aquí en Guerreros. Vamos a saber qué equipo se lleva esa estrella. ¿Serán las cobras? ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿O serán los leones? Pero, pero, la alegría no es completa por algo que está sucediendo. Y es que nuestro querido padrino, José Narváez, no nos va a poder acompañar en el programa. Porque ya Cristina está a punto de dar a luz. Entonces, obviamente, va a estar acompañando a Cristina. Así que, José, desde acá, les mandamos a los dos la mejor energía, que todo les salga muy bien. Van a volver a estrenar el corazón con ese hijo que llega al hogar. Así que, para ustedes, un gran beso, un gran abrazo de parte de las cobras y de parte de los leones. Sé que para los leones es una noticia dura. Pero, Cami, Cami, tú hoy te vas a poner la camiseta de león. Hoy estoy con los leones. Un saludo a todos los leones de Colombia. ¿Dónde están los leones? Un abrazo enorme para José, para Cristina, por supuesto, acompañándolos. Ellos están en otra final. Ya están, qué, mejor dicho, pujando. Pero hoy ganan los leones. ¿Qué dicen ustedes? Los leones, los leones. Gran final, dos días por primera vez. Dos días. Cami, perdón. Yo tengo aquí barra y todo. ¿Hoy ganan qué? Las cobras. Que se oiga, que se oiga, que se sienta el ambiente. Eh, eh, eh. Cobras, 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 cobras. Acá están. Olé, olá. Olé, olé. Olé, olá. Hoy, leones, vamos a ganar. Van a ganar los leones, las cobras. Bienvenidos todos en casa. Esto ya arrancó, Maleca. Ya estamos que nos jugamos. Así es. Y esto dice... ¡Eh, co! ¡Cobras! Y para dar inicio a esta primera parte de la final, les tenemos que anunciar la mecánica, que va a ser muy, pero muy importante para cada uno de los equipos. Primera regla. Todos los participantes de cada uno de los equipos deben hacer los dos circuitos. Que quede muy claro. Segundo, por cada error que cometa el participante, se le va a sumar 30 segundos a su tiempo. Por cada error. Se le va a sumar 30 segundos a su tiempo. Tú tienes más noticias, ¿no, Cami? De las reglas. Así es, Maleca. Y es que esto no se queda así. Y es que, ojo, guerreros, ojo, leones y cobras. Porque en caso tal de que alguno se retire de la prueba o de pronto se rinda porque ya no pudo definitivamente más con esto, a ese participante, se le va a hacer también algo con el tiempo. Y es sobre todo que a ellos se les van a insignar el peor tiempo de su género. Ojo, más dos minutos. Si una mujer falla, se renuncia, ya no da más, recibe el peor tiempo más dos minutos. Muy importante esto para que lo tengan en cuenta. Ahora, van a tener posibilidad, guerreros, de mejorar sus tiempos en esta oportunidad. Porque, pues, tienen que pasar tanto el estudio uno como el dos. Así que pueden mejorar sus tiempos. Esto es muy importante y algo que no había pasado algo. Y Maleca, otra cosa también supremamente valiosa que antes no pasaba. Y es que el equipo ganador de esta temporada, el que se va a llevar la estrella, es ese equipo que suma todos los tiempos. Ojo, antes teníamos el mejor hombre, la mejor mujer. No, en esta ocasión, los tiempos de todos los competidores van a entrar en el juego. En ambos circuitos, la sumatoria al final, el equipo que menor tiempo tenga, ese es el equipo que va a ganar la estrella en esta temporada. Y, fuera de eso, muy importante, los tiempos son personales e intransferibles. Es decir, que cada uno de los participantes se tiene que esforzar al máximo, porque ese es su tiempo que le va a dar a su equipo. Y al final, es la sumatoria de todos los participantes el que le va a dar el tiempo al equipo completo. Hay que trabajar en equipo, chicos, cobras. Hay que aprender a trabajar en equipo, lo hemos venido haciendo muy bien. Me siento orgullosísima de ustedes, de su disciplina, de su confianza. Creemos, creemos en ustedes. Y hoy tenemos este corazón, ¿de qué color? Obviamente, azul. Antes de comenzar, quiero que vean esto. No tuvimos el mejor día, pero terminamos completos, como lo dijimos. Terminamos por encima en los segundos, que era el propósito. Hemos demostrado durante toda esta temporada que fue muy dura, que llegamos a esta final con todas las de la ley. La final no es suerte, la final es rendimiento, experiencia y vamos a ver qué pasa. Tradíticamente, las cobras ganamos casi todos los juegos. Ustedes corrieron con suerte, que nosotros nos equivocábamos y ganaban en el circuito. No es más. Están preocupados, se les nota y se les siente. Y eso lo vamos a usar a favor. Aquí nadie es mejor que nadie. Aquí está demostrado que la disciplina vence al talento. Están nerviosos, porque ya vieron la final. Y saben que esos 10 segundos que tienen de ventaja, no les van a servir absolutamente de nada. Esperemos que en esta final, que es donde en realidad se demuestra, sea como tiene que ser, que ganemos nosotros. Yo siento que los leones están preocupados, porque saben que no se van a enfrentar con cualquier cosa mínima, vamos con todas. Estamos tranquilos porque vamos a dejar el corazón allá, que pase lo que tenga que pasar. Estamos haciendo las cosas bien, que es lo importante, estamos entregándola a todos. La palabra suerte es para los mediocres, para la gente que no trabaja, no se confíe. Y yo confío en ustedes, chicos. Yo creo que más capacitados no pueden estar y las ganas de estar acá, yo creo que vale más que cualquier cosa. Nosotros ganamos los juegos de exigencia, porque un circuito era exigencia. ¿Y qué consta una final? De exigencia. Los que se están quedando en aire oxígeno son ellos. Sucedan las cosas como sucedan, dar nuestro 100% para terminar el año como debe ser y que la estrella se quede con nosotros. Esos 10 segundos no le van a alcanzar para ver la furia de las cobras en esta final. 10 segundos no son nada, pero la estrella se queda acá. ¡Cami! ¡Duro! ¡Qué alegría tenerte! ¡Tremendo! No, chocamos muy mal, Cami. Y así, vea. ¡Eso! ¡Cami, qué alegría tenerte acá! ¡Qué emoción! Mucho tu trabajo, de verdad. Y sé que vas a ser un gran representante hoy para los Leones. Muy importante. Chicos, sé que van a extrañar mucho a José. Yo sé que sí, pero sí, sí. El padrino es un gran apoyo en las finales. Ayer estaba viendo finales pasadas y veía cómo José alentaba y alentaba y eso a uno como que lo recargaba bastante. Entonces, sí va a ser bastante falta. Sin embargo, la preparación que hemos tenido en conjunto, lo que venimos haciendo, también tenemos de la mano a Camilo. Sin desmeritar, no nos va a hacer falta. Antes le vamos a dedicar todo lo que vamos a hacer. ¡Con toda! ¡Con toda! Miren, otra cosa muy importante, las votaciones. Hasta hoy tienen tiempo de votar. Así es, Maleja. Ojo, esto va hasta el final del programa de hoy. Así que mientras van sucediendo las rondas, la gente en casa puede seguir votando por su guerrero favorito. Bueno, Huaca, ahí estás. ¡Huaca, te quiero, Huaca! Estoy muy orgullosa del trabajo que has hecho. Ha sido duro, un trabajo con una nueva generación de adaptación durísimo. ¿Cómo ves el equipo? Bueno, Marina, la verdad estoy muy, muy feliz de tener y compartir con estos chicos. La han dado toda esta temporada. Ha sido para mí la temporada más dura en Guerrero porque comenzar de cero con los chicos, pero le han metido alma y corazón. Y espero que el voto de confianza que le di a cada uno para estar en esta final me respalden y yo sé que van a dar lo mejor. Independientemente del resultado, créanme, Cobra de Colombia, que vamos a dar lo mejor para ganar esta estrella. Y Tati, creo que también Tati quiere hablar de su equipo, quiere hablar con su equipo, quiere motivarlos, quiere mandarle un mensaje a José, estoy segura de eso. Y a todos los leones de Colombia. Yo siempre me he sentido orgullosa de mi equipo porque hemos compaginado de una manera excelente. Nos reunimos para entrenar, nos preparamos, fallamos en muchas cosas, pero también la solucionamos. Y yo creo que no hay nada más bonito que eso, que crecer, que ver cómo avanza la persona. Y de verdad, chicos, me siento orgullosa de ser la capitana por primera vez en esta temporada y que realmente se haya notado que lo estamos haciendo bien, que queremos estar aquí, que lo sentimos, que sentimos la camiseta. Y José, hoy la vamos a dar toda, como ya lo venimos diciendo, independientemente del resultado, la vamos a entregar toda, corazón. Y esto va a ser por ti y por el leoncito que viene. ¡Arriba, leones! ¿Dónde está la fanaticada de leones en casa? ¡Eso! Miren, yo hoy también quiero dar un saludo muy especial a todos los que hicieron parte de esta temporada que ya no están con nosotros, que por alguna u otra razón tuvieron que salir. Alba, Isa, Lukaku, Nati, Fénix, Mateo, Jessica, Jules. Yo creo que no hay que perder tiempo, ya llegó la hora de la competencia. ¿Quieren saber quiénes son los primeros en competir? Sí, claro. Prepárense en casa, frótense las manos, porque llegó la hora de la verdad. El primer versus es... ¡Kewin versus Wakanda! Un momento, me faltó esto, Cami. ¡Anúncialo! Aquí no hay, pero se lo he dicho. ¡Anúncialo el versus! ¡Kewin versus Wakanda! Les anuncio esto. Aquí empieza el supercircuito de la gran final. Preparados, esto está de ataque y, por supuesto, dos supercircuitos, dos estudios, esto está de una locura. Preparados en casa, porque esto comienza en tres, dos, uno. No, no, no. No, 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 perdón. Otra vez, no, es que teníamos que... Vamos a organizar aquí el conteo, ¿te parece, Cami? Entonces, tú si quieres arranca tres, dos y tú dices uno. Ayúdenos en casa a contar. ¡Kewin y Wakanda preparados! ¡Vamos en tres, uno! Ahora sí arrancó esto, miren la malla elevándose. Pasando de aquí al principio, ahora tomando altura. Tienen que engancharse. Ellos saben que el tiempo es supremamente importante. ¡Se lanzó Kewin! No le importó nada, rápido pasó por los rayos. Ahora la cadena, la anaconda de acero, la tienen ahí. Ustedes en casa son cobras, son leones. Vamos, Kewin, vamos, Wakanda. Avanzando hasta el fin. Ya se libera Kewinator. Ahora tiene que hacer la otra pasada. Va llegando hasta ahí y ahora sí se convierte en el cerrucho. Vamos, Waka, vamos, que esto es tuyo, Waka. Esa parte del cerrucho es tuya, dale. Empieza a moverse rápido el cerrucho. Están viendo ustedes la gran final de temporada por primera vez, dos días de final. Y ahí arrancando este primer versus. Vas muy bien, Waka, vas muy bien. Vamos, Kewin, hay que hacerlo con todo el carpintero que salga. ¡Vamos! El tiempo lo está viendo ahí, rápido que lo corta, tiene que seguir. ¡Ay, ay, 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 ay! Ya se libera, ahora tiene que hacerlo ahí arriba otra vez al aire. Atentos en casa a lo que tiene que hacer. ¡Vamos, Waka, vamos! Wakanda se enjuacó ahí, pero se quedó con el tronco. El que le va metiendo. Ya viene acercándose la cadena ahora desde lo alto para él. Y Wakanda que apenas se está yendo. Vamos, vamos, vamos hasta el final. Ya saben todo lo que tienen que hacer. Miren esto, una estrella en juego. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Waka, vamos que sí se puede, Wakanda! ¡Vamos, Capi! Metros y metros de esta cadena. Y ahora con peso anclado al final. Nada fácil, maleja. Y este es el del Estudio 1, el del Estudio 2. Está tremendo. Está terminando Kewinator. Ya sale de ahí, ahora tiene que cruzar. Va para el otro lado, avanza Kewin. Vamos con los leones, Kewin, hasta el final duro. Él sabe todo lo que hay en juego. Todo lo que tiene ahí, todo lo que está demostrando. ¡Campana, Kewin! ¡Vamos, Wakanda, vamos! ¡Eso, Kewinator! Atención las cobras, que ya viene Wakanda. El tiempo es supremamente importante. Vamos avanzando. Y ahí vemos a Wakanda, pisando, avanzando, agarrándose duro de estas cadenas, apenas arrancando esto. Así que todo puede pasar. Wakanda se queda ahí, pendulando, le da miedo a la altura. Apenas está pisando, tiene que controlar. Y ahí va llegando la última cadena. Tiene que pisar y ahora sí, ¡Campana! ¡Campana! ¡Uy! Ahí están los tiempos, ¿no, Cami? Ahí están los tiempos, chicos. Así es, Maleca, llegándole ahí. ¿Cómo la viste? ¿Fácil o difícil? Demasiado difícil. ¡Waka! ¡Qué win! Me les quito el sombrero. Muy berracos. Muy duros. Muy duros. Y mucho en juego, Maleca, porque es que ser los primeros en esto, ¡uy! Complejo. Waka, ahí está tu micrófono. ¿Cómo viste este primer circuito? Está duro. Es muy rápido. Y nada, estoy compitiendo para mí con el mejor. Y yo preferiría esa responsabilidad. Él lo hizo muy bien y yo sé que las corras vamos a dar lo mejor para quedarnos con esa estrella. Así es. ¡Vamos, Waka! Bueno, yo estoy con el que dice Wakanda, el mejor que Winator. ¿Qué tal? ¿Cómo nos sentimos en esta primera prueba? En esta primera prueba fue exigente para los brazos y de manera heroica. Pero lo que decía Wakanda, lo admiro mucho. Él le gusta ir conmigo. Yo lo he tenido en el mismo equipo. Se exige más cuando va conmigo y eso me gusta porque los tiempos van a ser muy apretados. Sabía que tenía que ir a toda porque el tiempo a recortar es demasiado pequeño. 10, 20 segundos no es nada para una persona que cometa un error. Tenemos una segunda ronda, ¿no? ¿Quiénes me confirman? ¿Quiénes van en la segunda ronda? Ya se están preparando Tevi versus Ovidio. Tevi versus Ovidio en tres. No, mentiras, mentiras, porque nos vamos a una recomendación. Ya volvemos. Que se preparen. Ahora nos vinimos al estudio 2. Eso quiere decir que este es un nuevo circuito que va desde el estudio 2 hasta el estudio 3. Igual de exigente, solo por darle unos datos. Toda la gente de juegos se quedó montando estos circuitos desde la medianoche de ayer. Para que ustedes sepan el esfuerzo para hacer cada uno de estos circuitos. Así que nos vamos con este versus que es de Tevi versus Ovidio. Chicos, ¿estamos listos? Están más que listos. Estamos listos. Vámonos. En 3, 2, 1. ¡Empieza! En casa dándola toda, mandando toda la energía. Esta gran final la están viendo aquí en el Canal 1. Estamos en vivo, familia. Y ahí arrancaron. Tenemos a Tevi, el jaguar, rápido que sale con toda. Liderando, sacando la garra. El poder felino de su parte. Por el otro lado, la cobra. Ahí viene un histórico. Ovidio, la máquina avanzando. Te vi que se fue remontando, tomando velocidad. ¿Sabes lo importante que es esto? Ya viene ahí. El tic-tac del reloj sigue sonando. Y quieren acortar el tiempo necesario. Desde donde están viviendo esta gran final de temporada. ¡Vamos en casa! Apóyenlos, apóyenlos. Miren esto. En total, 3 bolsas. Tienen que pasar maleja muy duro. Yo no sé si el 1, el 2. Lo cierto es que acá se está viendo todo el esfuerzo que tienen que hacer. ¡Vamos, Tevi! ¡Vamos! Avanzando, metiéndole. ¡Vamos, jaguar! ¡Velocidad, velocidad! Avanza uno, avanza el otro. Tienen que ir sumando. Tienen que hacerlo todo. Tendrán que pasar ambos circuitos. Y ahí está. Se va llegando rápido que la trae. Otra bolsa en camino. La va acomodando. Tienen que seguir. Y esto que continúa. Apenas se están calentando este circuito. Para que vayan tomando nota en casa. Para que vayan votando por el mejor guerrero que todavía queda tiempo. Necesitamos recortar lo que más podamos. ¡Vamos, vamos! Que sí se puede. Sí se puede. Mejor guerrero, mejor guerrera. Ustedes van viendo todo hoy. Para que de pronto a los que no han votado tomen decisiones. Y sobre todo le den ese voto a su guerrero y guerrera. ¡Vamos, Tevi! ¡Vamos! ¡Avanza, jaguar! ¡Avanza! Uno yendo, el otro y volviéndose. Tienen que hacerla toda. Controlar, sepan administrar el aire. Cada pasada es vital. Viene la máquina. Ya tienen organizando las bolsas. Miren el tramo. Todo ese recorrido aéreo que tienen que hacer. Para luego tocar tierra y continuar. Bolsa tras bolsa. Van avanzándolo. Recuperándolo ahí. Ya viene Tevi con esa última bolsa. Y podrá continuar. Ya me imagino los leones en casa. Las cobras. Las familias que tienen ambos partidos. Y ahí están. Avanzando. Haciéndole fuerza a sus guerreros. ¡Vamos! Están viendo ustedes la gran final de temporada. De guerreros, cobras versus leones. Una nueva generación. El tiempo continúa. Ellos se van recuperando. Tevi avanzando. La pierna alistándose. Ya va pasando por el aire. Tiene que llegar. Va alistándose. Y ojo. Aquí con el muro. Haciendo el paso a paso. Vamos, ojo. No cometan errores. Ya saben lo importante que es no cometer errores. Así es. Aquí está la última bolsa de oído. Y ya también se va a alistar para irse al muro. Haciendo la pasada. Enganchándose. Escalonando. Pasando. Este tramo tan importante. Para poder continuar. Se alcanza a agarrar. Se alcanza a agarrar. Ahí lo tiene ahí. Los demás competidores. Sus amigos. Sus compañeros. De equipo. Apretando. Mordiéndose las uñas. Abriendo los ojos. La mirada puesta en él. Y ahora. Mucha atención. Lo que tienen que hacer. Ovidio que está respirando para pasar el muro. Tevi que se prepara para continuar. Se pone el guante. El cerrucho. Claro que sí. Va a avanzar la máquina. Ya saben lo que tienen que hacer en el muro. Pero miren a Tevi. Cortando. Acostado. Ahí. El cerrucho se empieza a mover. Él está ahí. La estructura colgante. Una posición bastante incómoda. Cuidado máquina que no se caiga. Vamos Ovidio también. Vamos. Vamos Ovidio. Vamos que vas a llegar a lo tuyo. Listo. Llegaste. Ya cortó el primero Tevi. El palo. El palo. Vamos Tevi. Hay ventaja. Ovidio llega y podría. Bueno. Aunque no hemos visto Ovidio cortando de esta manera. Hay que hacerle duro. El que dice Guerreros. El que dice Guerreros. Vamos Tevi. Ya salió dos. Le quedan otros tres. Vamos. Eso. Ahí. Está por llegar. Ya rápido. Ovidio que lo deja. Viene entrando la máquina. A Tevi le quedan tres. Córtalo Tevi. Capas. Ya la tiene ahí. Tiene que cortarlo. Pa'lante y pa' atrás con fuerza. La mano sujetándolo. Sale otro. Le quedan dos a Tevi. Vamos. Eso es lo tuyo. Dale. Una posición muy incómoda. Hay que decirlo. Para hacer este corte. Ovidio que corta uno. Corta dos. Vamos Tevi. Está acercándose Ovidio. Vamos Ovidio. Vamos. Córtalo Tevi. Duro. Vamos. Duro. Vamos. Vamos Tevi. Ovidio ya llegó. Hay que cortarlo. Córtalo. Cerruchando. Vamos Ovidio. Vamos a alcanzarlo. Vamos a alcanzarlo. Tevi falta uno. A Ovidio le quedan dos. Vamos Tevi. Aprovecha. Duro. 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 Brazo. Con fuerza. Vamos Ovidio. Vamos. Es Ovidio. Vamos Caguar. Vamos. Alcánzalo. Alcánzalo Ovidio. La posición distinta. No sé lo que sea. Ambos están ahora en el último palo. Ovidio alcanzó a Tevi. Vamos Tevi. Córtalo. Sale Ovidio. Y ahí está. Vamos. Vamos. Está avanzando rápido Ovidio. Ahora podría alcanzarlo Tevi. Pero se le iba enredando. Vamos Tevi. Hay que cortarlo. La máquina que sigue avanzando. Pero tranquilos. Es que ahí ahorita tiene que continuar. Todavía le falta trama por andar. Sale Tevi. Va por Ovidio. Y por su tiempo. Sin cometer errores. Vamos. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Se respira y se recupera el andar. Vamos, rápido. Ahora todas esas bolsas quieren que llegara a su enganche. Listos para dejarlos. El tiempo sigue contando para ellos. Esta es la gran final de temporada. Cobras versus Leones. Vamos. Una estrella en fuego. Vamos, duro. Ahí la tiene. Se van acabando las bolsas. Aquí la resistencia física demanda. Ahora. Miren lo que tienen que hacer. Un contrapeso tremendo donde la llanta se junta con un peso adicional. Ahora enganchándolo hasta el final. Regúrate, negro. Regúrate. Tevi no tiene nada. Ovidio recuperándose en el andar. Se va Tevi. Tevi, Tevi. La caneca. Ay, por Dios. Miren lo que tiene que hacer y lo que le falta. Tiene que recuperar la bola de peso. El trapo. Todo para jugar y continuar. Tiene el trapo y engancha. Ovidio viene. Se le ve como mal. Recuperándose. Va Tevi. Arrancando. Llegando al estudio 3, Tevi. Ahora Ovidio le resta colgar el trapo y arrancar. Rompelmonotevi y avanza. Ovidio está tratando de recuperarse. Ahí sigue avanzando. Vamos, Jaguar. Vamos, Jaguar. Que el esfuerzo, los frutos de tanto, pero tanto que ha costado esta temporada. En particular el año que se vea hoy. Rompela. Rompen ambos. Cada uno en distinta pirámide. Ovidio tras Tevi. Tevi tratando de puntear, de mejorar el mejor tiempo posible. Ahí avanzando sin parar. ¡Vamos! Vamos, Tevi. Vamos, Jaguar. Ya falta nada. Ya falta poco. Vamos, vamos, vamos. Las bolas organizándose. Vamos por Ema. Vamos por Ema. Ya viene ahí su capitana, su mujer, su amor. Vamos. Apoyándolo. Que te está viendo. Vamos, Ovidio. Métale este último. Tevi, María Ángel. La última. La campana que suene. Retumbe. Ya no falta nada, Tevi. Vamos, vamos, vamos. La comoda. Vamos, Jaguar. Vamos, vamos. Último esfuerzo. Ya la tienes, Tevi. Campana para el Caguá. Eso, Tevi, lo cierto. Es que por ahora el tiempo sigue corriendo para Ovidio. Le faltan todavía bolas y ahí están sacando y avanzando, acercándonos. Este es el countdown de la gran final. La estrella. Una zona de recuperación para ellos. Por supuesto, un circuito. ¿Qué digo circuito? Un super mega galáctico circuito para esta gran final donde hay mucho en juego. La recuperación notable que tienen que hacer. Ovidio respirando para no decaer. Sabe que le quedan unas bolas y tocaría la campana. El tiempo sigue sumando para él y para su equipo. Recuerden, todos los tiempos valen. Los tiempos de todos los competidores. Bien, Tevi. Bien, Jaguar. Ovidio, no te rindas, no te rindas. Vamos, toca, toca, toca. Campana. La máquina. Llegaste, llegaste. Bien, mis guerreros. Bien. Aleja noticias que vienen por este lado de los leones. Y es que, aunque Tevi hizo un notable esfuerzo, sacrificio, sobre todo con Ovidio en esta ronda, tengo que decirles algo. Y es que lo advertimos al comienzo. Por cada error, se les iba a sumar, a restar 30 segundos. Y ahí, pues, Tevi cometió un error. Pero bueno, fue un error. Pero lo estabas diciendo bien, se les va a sumar al tiempo. Sí, realmente, aquí, entre más, es menos. Exacto. El que haga más tiempo, no está bien. Pero igual, muy bien, Tevi. Tremenda ronda. Tevi, está ahí atrás. Ahí está Tevi. Durísimo. Y Ovidio también viene por acá. Te vi. Te vi dándola toda. Pero vi que llegaron reventados. Esto está muy... Dinos, de verdad, ¿cómo está este circuito? Está muy jodido. Pero, eh, los brazos, los vuelve nada. ¿Cuál fue la parte más exigente, Tevi, para ti? El cerrucho. Eran cinco troncos, donde Ovidio cerrucha muy bien. Y me alcanzó y me pasó. ¿En qué momento dijiste, ya no puedo más? Al final, con la última bola. Pesaba 15 kilos, pero se sentía como de 100. Tevi, tienes el apoyo de todos los leones. Estoy segurísima que José también está muy orgullosa del trabajo que has hecho. Orgulloso del trabajo que has hecho. Así que, felicitaciones. Que si quieres repetir... Mentira, mentira, mentira. Mentira. Repetir agua. Sí, sí, sí. Ovidio, no lo podemos tener también. No lo podemos tener acá. Está en zona de recuperación. Está en zona de recuperación. Terminó reventado. Absolutamente reventado. Y les tengo que decir que esto no se acaba. Porque todavía faltan todos los participantes por pasar en ese circuito. Y tenemos noticias, Cami, también, ¿no? Y es que vamos ahora con una ronda de guerreras totalmente nuevas, generación. Ustedes en casa, prepárense. Porque el turno ahora es para Laura versus la Pecosa. Vamos, chicas. Sé que van a hacer una ronda espectacular. Pecosa y Lau, listas. Preparadas, señoritas. Nos vamos en tres. Dos. Uno. Empieza. Haciendo la salida rápido. Vamos con todos los poderes. Bien, bien, Ardillita. Ya arrancando ahí con toda el camino que lo tiene. Rápido, vamos. Ahora tienen que hacer la prueba de altura. Se lanza Laura. Vamos, Pecosa. Duro, duro, duro avanzando. Ya ven ahí, se va soltando. Respirando el miedo. Duro con toda. Que tanto entrenamiento, que todo el esfuerzo y sacrificio que ha representado llegar acá. Estar en sus equipos. Demostrarse a sí mismas que son grandes, que son fuertes. Se vea aquí. Vamos. Avanzan ambas competidoras. Bueno, ya vimos Maleja en la primera ronda. Claro, en estos hombres que son un poco más grandes. Y habilidosos, quizás, que ellas, todo el tramo que tienen que hacer ahora, le tienen que meter todo a estas guerreras. Va Laura. Vamos, Pecosa. A cogerlo duro. A corromperlo. Rú, duro. Vamos, Ardilla. Ardilla, o Laura, lo estás haciendo demasiado bien. Demasiado bien. La mano que lleva el guante sujeta el tronco. La otra solo se rucha. Vamos, con fuerza. Vamos, Peco. Vamos, Peco. Todas las pecosas en casa. Mándenle la buena onda a la pecosa. Atento que lo cortó Laura. Ya. Vamos, Lau. Se va liberando. Tiene que hacerlo. Vamos, Peco. Vamos, Peco. Vamos, Peco. Los dientes del serrucho y a cortar la escalera. A cortar, a cortar. Vamos. Necesitamos hacer el mejor tiempo, Lau. Vamos. Está avanzando Laura. Ya viene gando a la parte alta. La pecosa va a cortar y se va. La pecosa corta y se va. Vamos, Peco. Por tu gente. Por Belén de Umbria. Vamos, Lau. Por tus papás que te están viendo. Se fue la pecosa. Avanza arriba. Vamos, Peco. Laura que mete la cadena. Son muchos metros de cadena forjada en acero. Y ahora tiene que depositarle lo más rápido. Vamos, 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 avanzando hasta el final. Metros y metros de esa cadena. Vamos, pecosa. Vamos, cobras y leones de Colombia. Envíen su mejor energía a sus competidores, a su equipo favorito. Cobras con cobras. Leones a leones. Vamos, pecosa. Con fuerza. Eso, eso. Llegó atrás y la pecosa alcanzándola. No, no la está alcanzando. Ya aquí, Lau, ya. Ya la tiene ahí. Vamos, Peco. Vamos, Peco. Laura está terminando y también se va. Aprovecha ahí. Hay que dejarlo y se van. Rápido, chicas. Respirando en el andar y acercándose. Últimos pasos, Peco. Últimos pasos. Pendúlate. Va llegando Laura Pecosa. Laura Pecosa. Vamos, pecosa. Últimos pasos para ella. Se va acercando Laura. La pecosa, vamos. Líbrate rápido. Vamos, pecosa. Toca, Laura. Bien, Laura. Excelente. Vamos, Peco. Vamos, Peco. Sin parar, sin parar, Peco. Últimos pasos. Si te lanzas por la campana. Ya lo pesó aquí y ahora ya. Vamos, Peco. Te estira rápido. Mano, mano. Llega la mano. Pie y campana. Lánzate la campana. Lánzate la campana. Toca la campana, Peco. ¡Campana! Bien, bien. Ay, ay, ay. Increíble, mujeres. Pecosa, Laura. Felicitaciones. Ay, qué emoción verlas competir. Nos vamos a un corte de comerciales. Ya volvemos con otro versus. Ardillita, te quiero. Te quiero. Lo hiciste demasiado bien. ¿Cómo te sentiste en este circuito? No, Mala, excelente. Créame que estoy feliz. Competir con mujeres tan tesas como lo son las leonas, para mí es un orgullo. Y tener un buen resultado, pues, aún mejor. Bueno, nos seguimos preparando para el otro circuito, ¿no? Claro. No, hoy acá está todo el equipo. Todos venimos a sumar. ¿A quién le dedicamos este triunfo? Para mi familia y para Daniel Valencia. ¿A qué, Cami? Tú también estás con la pecosa, obviamente. Yo sé que toda la fanática de leones está orgullosa de su pecosa. ¡Súper peco! ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo te sentiste? No, la verdad que me sentí súper bien. Independientemente de todo, la idea es dar lo mejor. Siento que en una final todo puede pasar. Son detallitos y cositas que se pueden perder en segundos. Hay que recuperar lo que más se puede y vamos por el otro circuito. Y saludo a todas esas personas que nos apoyan, a mi familia, a toda la gente que está pendiente de guerreros. Un beso bien grande y vamos con toda. Con toda, es tan dura esto que seguimos pendientes de Ovidio, Male, ya estás con Ovidio. Claro, pero me preocupa mucho como lo estoy viendo, ¿sabes? Porque creía que simplemente era un tema de que respirar ahí ya, pero es un tema más grave. Aquí estamos con los de Emi también porque está completamente descompuesto. Si me pueden dar un parte médico de Ovidio, por acá chicos, ¿alguno de ustedes? Probablemente hiperventilo. Vamos a recuperarlo un poco. Lo vamos a recuperar. Ovi, ¿nos escuchas? No. Ovi, ¿nos escuchas? Sí. Habla, habla Ovi. ¿Nos escuchas? Listo. Gracias por lo que diste. Gracias por todo. Tu familia te está viendo, la familia tranquila, va a estar bien, está en las mejores manos. Cami, noticias, ¿no? Pues mientras Ovidio se recupera, ya tenemos lista otra ronda. Ustedes prepárense porque el turno ahora es para Tati versus Shalom. Pero antes de esta ronda, vamos con una pequeña recomendación y ya regresamos. Vemos que sí se puede y esto lo van a demostrar estas dos guerreras. Tati versus Shalom. Estamos listos. Vámonos en tres. Dos. Uno. Empieza. Ahí está un Versos declarado de esta temporada. Nueva generación. Haciéndole fuerza a ustedes en casa. Vamos, chicas. Vamos, Tati. Ya conocemos la historia de Tati a lo largo de las temporadas. Una leona de corazón. Capitán en esta temporada. Y ahora sacando toda la garra. Esa sangre felina que seguro relucirá hoy. Por el otro lado, Shalom, que llegó así retadora de principio a fin. Avanzando. Demostrándose que también puede exigirse al máximo para ser una de las mejores. Le está metiendo velocidad. Son tres bolsas. Rápido que viene con la primera. Ambas de aquí para allá, de allá para acá. Vale. Esto es una prueba de resistencia física. Esto, el que no tiene resistencia física, se fatiga. Puede caer fácilmente en ahogos y, sobre todo, esperar y hacer pausas. Pausas que no se podrían hacer aquí porque el tiempo es lo que cuenta. Regúlate, regúlate, regúlate que todavía falta mucho. Ya pasó el primer minuto. Necesitamos perfecta. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Shalom. Muy bien. Claro, y es que ellas van midiendo también su energía, su capacidad pulmonar, la fuerza que tienen que hacer y, sobre todo, pensando en el resto del recorrido. He hablado, Maleja, con algunos de los guerreros y guerreras y manifiestan que quizás este sí tiene un poco más de complejidad que el del estudio uno, aunque el otro es dificilísimo. Claro, pero es que mira y verás, este es mucho más largo que el otro. Es mucho más largo. Y esto que están haciendo, Shalom y Tatiana, en este momento, que es llevar las bolsas de lado a lado, los desgasta impresionante. El muro luego, puro brazo, ahí luego el tener que cortar el serrucho, pues el mismo Tevi, nuestro jaguar, decía que ahí esto estaba complicándole, obviamente, el paso y su tiempo en este primer recorrido. ¡Vamos, chicas, vamos! Vamos, Shalom, te queda una, solo una bolsa. Vamos, Tati, vamos, Tati. Hay mucho que demostrar. Ha sido un año tremendo, una temporada, sin lugar a dudas, importante, especial. Sé que tienes muchos motivos. Tienes unos grandes motivos arriba en el cielo que hoy te están iluminando desde allá, mandando la fuerza tremenda para poder demostrar que eres una tremenda y durísima guerrera. ¡Hoy vamos por esa estrella! ¡Vamos! Vamos, Shalom, es la última, métele, métele, Shalom. El tiempo avanza para ambas, ustedes en casa, están viviendo, sintiendo, vibrando con esta final de temporada, una nueva generación, Cobras versus Leones, ya ambas con la última bolsa y ahí vienen en camino. Yo no sé, de pronto Kevin anda un poco como entre que gane Tati porque es de mi equipo leones, pero Shalom que es su amor, por Dios, él anda como ahí pensando con el corazón dividido quizás. Avanzando ya la bolsa, respirando en el andar. ¡Vamos, Tati! ¡Vamos, vamos! Se vienen como lo complejo ahí donde tendrán que explotar su brazo al máximo, llegando al muro de escalada, luego el cerrucho para cortar. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Respiren, agárrense fuerte, recuerden no cometer errores. Maleca, es que esa nueva modalidad que estamos implementando en esta final de temporada de por error 30 segundos pone más difícil el tramo, el trayecto de cada guerrero. Miren en casa lo que tienen que hacer, tienen todo ahí para avanzar, ellas deciden, calculan en dónde agarrar los barrotes para poder ir y avanzar a lo largo de este muro. Solo con esos barrotes insertados en cada hoyo es la única manera para poder avanzar. Esto va muy parejo, muy parejo. Aquí la técnica es muy importante porque pasar este muro es de las cosas más difíciles, más difíciles. Miren eso, es que claro, tienen que pensar muy bien dónde dejan el último, dónde colocan el primero, que si arriba, que si muy abajo, porque tienen que recuperarlo para poder continuar. El tiempo sigue avanzando para ellas, cada quien marca un tiempo distinto según sus capacidades físicas, motoras. ¡Vamos, Tati, Shalom! La capitana de los leones, buen trabajo para ella en esta temporada, hay que decirlo, ambos equipos tremendos como llegan ahora a desfustarse. ¡Bien, Shalom! Llegó Shalom, pero también llegó Tati. Ahí, ojo que en el paso de las mujeres, solo cortan dos troncos. La posición incómoda, pero tiene que usar gafas, guantes y cerrucho. ¡Bien, Shalom! Shalom empieza a cortar. ¡Vamos, Tati, vamos, Tati, tú puedes, más rápido, más fuerte! ¡Vamos, córtala, córtala! ¡Duro, duro, duro, córtala! Ahí se va moviendo el cerrucho, la posición es muy incómoda, en una plataforma colgante, donde el espacio se ha reducido tanto, donde les toca mirar cómo hacer la fuerza. ¡Sostener, cortó Tati, el primero, eso! ¡Vamos, mi Tati, solo falta el segundo, solo falta el segundo, Tati, los leones en casa haciendo fuerza! ¡Duro! Ahora se quita de ahí, claro, la posición para ellas, acomodándose así, quizás le resulte más fácil. Eso, Tati, se libera Tati, se libera la leona, la capitana de leones, se mete. Arriba, abajo, avanzando, recuperándose en el andar, respirando. Salón, que se queda, y ahí tiene que seguir cortando, cortando con fuerza, si quiere, seguir adelante. Ya está saliendo Tati, tiene que ir ahí, respirando en el andar. Todavía le falta la mitad del trayecto, prácticamente, llegar al Estudio 3, y ahora las bolsas que sean colgadas. ¡Vamos, Salón, vamos que tú puedes! ¡Caminando y recuperando! ¡Sí se puede, Salón, vamos! ¡No, le queda la mitad! ¡Vamos, Salón, es una astillita gordita y ya! ¡Muy bien! ¡Eso, así! ¡Bien, Salón, así! ¡Métele toda, toda! ¡Que se llene de motivos y lo corte! ¡Vamos! ¡A Tati, que le quedan dos bolsas! ¡Vamos, vamos! ¡Como lo estabas haciendo! ¡Como lo estabas haciendo! ¡Dale como lo estabas haciendo! ¡Claro, yo creo que Tati está aprovechando, mientras esto pasa, tiene una delantera, va respirando, mientras lleva bolsa tras bolsa! ¡Atentos, Cobras, que ya salió Salón! ¡Ahora avanza ahí! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya le va llegando y ahora tiene que avanzar! ¡Tati ya con la llanta! ¡La llanta de tractor que se eleva! ¡Vamos! Salón que se va por las bolsas, Tati tiene que dejar eso, llegará al otro lado, con lo que tiene que salir de ahí, ¡vamos, Tati, vamos! ¡Ya la va liberando! ¡Primera bolsa para Salón! ¡Tati está que la engancha, le mete la garra, ya se va! ¡El barril tiene su regalo para que lo lleve! ¡Y se irá en el estudio 3! ¡Trapo y se va Tati! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Shalom! ¡Eres nuestra súper guerrera! ¡La gente está votando por ti como la mejor guerrera! ¡Tu mamá te está viendo en la casa! ¡Está muy orgullosa de ti! ¡Dale, métele, métele! ¡Ya es el final! ¡Ya es el final, Shalom! Pues ella está ahí liberándole, falta la llanta, el tractor y Tati ya está en el estudio 3, ¡rompiendo el muro! Una ronda tremenda, que de principio a fin ha sido un versus declarado. Maleja en la historia de Guerreros, desde que llegó Shalom, Shalom llegó motivada en retar a Tatiana, de una manera sana, de una manera sana, tratando de superarse a sí misma, pero también a esta guerrera, que ha representado ser ejemplo a seguir, pero también un rival destacado. Le está acostando el tractor, la llantica, Tati que se está liberando, acercándose a ese campanazo. Ya sacó las bolsas ahí, ahora Shalom tiene que estar nada, tiene que hacer mucho más fuerza, ya la llanta de tractor la tiene ahí. Ven ustedes en casa, dos momentos distintos, dos guerreras tratando de completar esto. ¡Tatiana, rómpelo, rómpelo! Ya rompió la que libera, romper para secar, romper para sacar. ¡Vamos, vamos! Vamos, Tati, Shalom, se le ve el esfuerzo notable, y es que no es fácil, no es para menos. ¡Es la gran final de temporada! La tiene que sacar, no le dan los brazos. Sin lugar a dudas, es un supercircuito que empopeya sus brazos, los músculos se brotan, el ácido láctico ahí reteniendo, acabándose. ¡Qué win, motívala, qué win, motívala! No, y ahí está diciéndole, él anda como en esa disyuntiva entre leones, cobras, leones, Shalom. Lo cierto es que ahí viene avanzando, Tati ya colocando las últimas pelotas en su sitio, las tiene que dejar y tocar. ¡Vamos, Tati! ¡Vamos, Tati! ¡Buen tiempo, mi Tati! ¡Vamos! ¡Vamos, Shalom se va caminando apenas llegando al Estudio 3, ella que sigue avanzando hasta el final. ¡Vamos, mi Tati! ¡Ya se está acabando esto! ¡Último esfuerzo! ¡Vamos! ¡Se va Tati y campana! ¡Para el tiempo para esta leona, la capitana de los felinos! Mientras el tiempo continúa para Shalom. Rompe el muro, Jazz pareciera que su cuerpo no le da. La Shalom le resta sacar las bolas de ahí. Y como ya escucharon, 15 kilos, 20 kilos, trasladándolas hasta el final para poder cerrar y acabar. Tati recuperándote, pero sabiéndote que ahí está el buen trabajo, los buenos frutos se verán. ¡Vamos! ¡Dios mío! Esto que estoy viendo acá, como terminan, es impresionante. Y tienen que hacer los dos supercircuitos. Tati está también con Emi. ¡Ahí está! ¡Vamos, Shalom! ¡Que sí se puede! ¡Vamos, Shalom! ¡Vamos por el equipo! ¡Wow! ¡Último esfuerzo, Shalom! ¡Último esfuerzo, Shalom! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos mi Tati, respira! ¡Vamos mi Tati! Tati, respira, respira, todo va a estar bien, Tati. ¡Vamos, Shalom! ¡Métele, Shalom! ¡Ya casi! ¡Eso! ¡Faltan dos bolas! ¡Saca dos bolas! Es una prueba bastante exigente y, por supuesto, demanda de mucha energía. La resistencia física, que es la que demanda. Mucho cardio resistiendo. ¡Ahí! ¡Qué pasa, Shalom! ¡Vamos! 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 ¡Una acá! ¡Una! ¡Una más! ¡Dale! ¡Respira y saca! ¡Respira y saca! ¡Vamos! ¡Las cobras en casa haciéndole fuerza! ¡Shalom! ¡Su baby cobra! ¡Ahora ya, Shalom! ¡Sólo es colocar, acomodarlas! ¡Vamos! ¡Acomodarlas y tocar campana! ¡Vamos! ¡Shalom! ¡Haciendo fuerza todos desde la casa! ¡Vamos! ¡Haciéndole barra! ¡Shalom! ¡Respira profundo! ¡Respira profundo! ¡Oxigena tu mente, tu cuerpo! ¡Que salgan los motivos ahora! ¡Hay que completar la prueba! ¡Qué intensidad, por Dios! ¡Qué intensidad! ¡Vamos! ¡Se van acabando ahí! ¡Tiene que meterle más! ¡Tres! 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 ¡Shalom! ¡No, no, no, no! ¡Ella como si ya no pudiera! ¡Con sus últimos alientos! ¡Acomodando las últimas pelotas! ¡El tiempo se va acabando! ¡No queremos que nadie renuncie! ¡Que nadie se rinda! ¡Ya saben lo que pasa si eso llegará a suceder! ¡Ya las últimas están ahí! ¡Shalom! ¡La campana espera después de esto! ¡Campana! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Lo logramos! ¡Vamos a respirar y ya volvemos! ¡Una recogencia física de cada una de estas pruebas! ¡Shalom! ¡Shalom! Creo que estaba para... ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Shalom! ¡La trae Kewin! ¡Kewin estuvo muy pendiente de Shalom! ¡Ya están practicando para ver! ¡Por supuesto, sí! ¡Pongan música de boda! ¡Para la luna de miel! ¡Estamos ensayando para la luna de miel! ¡Música de matrimonio! ¡Shalom! ¿Cómo estás? ¡Uy, ya mejor, Mal! ¿Sí? ¿Te recuperaste rápido? La verdad, está muy exigente, porque he aprendido a respirar y a medir cómo acondicionarme. Pues, como que estoy regulándome, pero está durísimo. O sea, creo que cada vez las finales están más exigentes, está al nivel de la competencia, pero bueno, todo se va por mis cobras, por mi familia, Romero Castellano los amo y por mi novio que siempre me apoya. Besito, besito ahí, porque además tuviste una gran rival, Tati, Tatiana, que está con Emi en este momento, también terminó reventada. Tati, te queremos firme, te queremos bien, ¿listo? Ya, ya estoy bien. Perfecto, lo hiciste muy bien, Tati, también. Gracias. Y saben que yo creo que vamos a tomarnos un minuto, nos vamos a encomendar, porque nos vamos con el minuto de Dios, ya volvemos. Queremos seguir llevándoles alegría a sus hogares y por eso mismo vamos a continuar esta dura competencia. Cami, noticias. Continuamos una ronda totalmente nueva generación con Tatán versus Jerry. Estamos listos, vámonos en tres, dos, uno. Empieza, metiéndole la garra, metiéndole la velocidad, esto continúa, están viendo ustedes a través del Canal 1, la gran final de temporada. Se va Jerry, vamos Jerry, sacando el Majin Buu. Ya la va teniendo, ya la va haciendo, ahí con toda, la anaconda guardándola. ¡Eso! Eso Jerry, Majin Buu con todo el corazón humanoide hasta el final. Avanzando Jerry, Tatán también que se va avanzando, nueva generación, llegaron para darle esa nueva sangre y nuevo poder. ¡Duro! Córtalo, 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 córtalo. La mano que lleva el guante, soquetando el tronco, el serrucho se mueve. Y tiene que ser poderoso ese corte. ¡Eso Jerry, ya casi! Tatán le está metiendo velocidad. Tatán está que lo corta también. Ya, ya, está que lo corta, ya, 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 listo. ¡Ya lo cortó Jerry! Vamos Jerry, rápido, Tatán acaba de cortarlo. Se va Tatán, esto es rápido. Jerry también arriba ya, apunteando. Ya lo... Ya lo tiene ahí. Vamos, vamos, vamos. Ahí está llegándole. Lo va dejando, lo va dejando, lo va dejando. Métela, 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 métela. Tatán Jerry desde arriba. Completando esta prueba. Ahí está, vamos. Falta poco. ¡Vamos, Jerry! La cadena se está acabando. La cadena se está terminando. Hay mucho en juego. El tiempo. La estrella. ¿Para quién será esta estrella? ¿Para las cobras o para los leones? Ya la tiene ahí. Esto depende de sus competidores. Vamos Jerry, solo dejarla y avanzar. Déjala y avánzala. ¡Vamos, rápido! Dale, que ya está subiendo la bolsa. Ya la vas a subir. Dale, 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 Tatán. Atentos, leones, que Jerry está avanzando. El camino escardonado ahí, colgante, piramidal. Acercándose la campana que termina su ronda. Vamos Jerry. Últimos pasos. Tatán está avanzando. Tatán viene en camino. Jerry también le mete. Último paso. Papá toque la campana. ¡Eso, Jerry! ¡Eso, Jerry! ¡Eso, Jerry! ¡Duro, Jerry! Pero ojo con el tiempo de Tatán que ahí viene. Pendulándose, llegando, acomodándose. Es Tatán por las cobras. ¡A la campana! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tal esta dosis de adrenalina! ¡Guau! ¡Duro, duro, duro todo esto, por Dios! ¡Bien, Tatán! ¡Jerry, papá, buena esa! Todo el poder se vio, pero tengo algo que contarles, tanto a Jerry como a ustedes. Y es que en el conteo, Jerry saliste en el dos. ¿Qué pasó, papá? Tres, dos, y Jerry hizo la salida. Treinta segundos para Jerry, que ya sabemos lo que significó. ¿Quieren ver lo que pasó? Aquí está. ¡Ay, en dos! ¡Sí, claro! ¿Ahí está? Está, está. Jerry, lo hiciste muy bien, pero pilas con esas salidas, porque acuérdate, cada error son treinta segundos que se suman a tu tiempo. Tatán, yo sé que la luchaste ahí por tu mamá, que ya te está acompañando acá. ¿Verdad? ¿Cómo estás? Eso es evidente. Cansado, pero ¿cómo te sentiste? No, muy bien, muy bien. Trate de no desgastar toda la energía para poder resistir el otro circuito, porque el otro está más fuerte. Así es. Tatán, lo hiciste muy bien. ¿Dedicado este triunfo a quién? A mi mamá, a mis hijos. Ahí está. Ahí está. Ahí está, Cami. ¿Hay noticias? Nos vamos preparando porque ahora sigue una ronda tremenda también. Entre Tiffy versus Sofie. Pero esto será después de una pequeña recomendación. Regresamos. Estoy aquí quiere decir que hay una nueva ronda. Esta vez es una ronda de mujeres. Tiffy versus Sofie. Pero Cami, ¿tú cómo las ves? ¿Cómo las ves? Yo las veo muy rápidas y sin tanta vuelta como Transfilla, Maleja, porque enviar y recibir plata sin tanta vuelta es cuando puedes hacerlo las 24 horas, los 7 días a la semana. Con Transfilla estamos listos para esta ronda, así que preparadas, señoritas, porque esto comienza en 3, 1. Pobre momento, momento, momento. Paren, 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 paren. Un momento. Un momento. Paren. Sofie, Sofie, Sofie. Paramos, Sofie. Sofie usa Transfilla y se lanzó con todo. Claro, es que estábamos, estábamos. Y yo también. Estamos viendo a ver si estaban con Transfilla, si estaban así de ágiles como Transfilla. Nos fuimos al instante, Maleja. Sí, así es, Cami. Esto es televisión en vivo y en directo. Aquí, mis muchachos de Juegos, que se merecen un aplauso gigante, por favor. ¡Felicitaciones! Felicitaciones. Este no es Ojitos Lindos, pero también tiene Ojitos Lindos. También tiene, creo que ahí, sí, ya estamos, me confirma, muchachos. Sí, estábamos en aparificar eso, Maleja. Sí, Juegos estamos. Ahora sí tenemos todo ok. Listo, Sofie, listo, Tifi. Ahora sí, con toda y hasta el final. Están preparadas. Vamos en tres. Dos. Uno. Con toda rápidamente, así como usando Transfilla, rápido metiéndose con toda. Bueno, nueva generación, ambas, pero con toda. Tenemos a Tifi que, pues, llegó un poco más reciente que Sofie. Y ahí está llegándole, metiéndole todo. Una de la costa, la otra cachaca, avanzando con todo su poder. Sé que su corazón está latiendo fuerte. Sé que tienen anhelos, tienen mucho que dar. Tienen en su mente, mientras hacen el recorrido, a su familia, a su gente, sus propósitos personales. Lo difícil que ha sido esta temporada, el año, hoy, Tifi y Sofie, hay que demostrar que son grandes, que pueden lograrlo, que no se rinden. ¡Vamos! Vamos avanzando con la primera de las bolsas. Vamos, vamos, se respira en el andar, no paren. ¡Sigan! Ella que la lanza y aprovecha, chocan ahí. Tienen que seguir hasta el final. Rápido, rápido, avanzando, trasladándose por la jaula, el túnel colgante. Tifi, regúlate ahí, regúlate ahí porque esto, esto los funde, esto los funde. Regúlate. Ahí ya viene llegando y ahora tiene que seguir avanzando. Una prueba que destaca lo mejor de cada guerrero y guerrera y en este momento con Tifi y con Sofie. ¡Vamos, Sofie! ¡Vamos, Sofie! ¡Avanza! Vamos, este triunfo por Dani Bull, que está en España y su hija, Nayara. ¡Vamos, Tifi! ¡Vamos! ¡Por Dani Bull! Y Sofie que pensando también en la mamá, fue, la pudo ver. Estoy seguro que llegó recargada de los mensajes que la apoyan y sobre todo de ella, de su mami. ¡Vamos, Sofie! ¡Con toda! Vamos, la cachaquita de Colombia, avanzando ahí con la bolsa, sumando puntos para su equipo. Están viendo ustedes a través del Canal 1. Ahí, ahí estás entera. Regúlate, regúlate, te queda solamente una bolsa Tifi, regúlate, regúlate, que lo que viene es muy duro. Tienes que meterle más. ¡Vamos! Luego de pasar por los aires, tendrán que bajar, escalar. Y creo que ahí es la zona en donde Sofie, por lo menos, tendrá que descartarse, destacarse ahí. Ya viene ahí avanzando, recuperándose en andar, pasándose, van cruzando, respirando, cargándose de oxígeno, de aire a sus pulmones para poder controlar todo lo que les falta. Siguen con su trayecto, ya van terminando ahí, tienen que seguir avanzando. ¡Vamos! ¡Que es la última! ¡Vamos! ¡Vamos, Sofie! Bien, Tifi, lo estás haciendo excelente. ¡Vamos! Tu hija, tu esposo, es esta bolsa, es esta bolsa y ya. ¡Vamos, Sofie! ¡Respira, Sofie, respira! Ya no queda nada. ¡Vamos, vamos, Sofie! En casa, haciendo fuerza a los leones para cada uno de ellos. En este momento, Sofie está trasladando su bolsa, pero también echándose a espaldas a su equipo, a su tiempo. ¡Vamos! Atentos, Cobras, que ya llega Tifi por el otro lado, acercándose al muro. ¡Vamos, Sofie! El muro tiene que ser tu oportunidad. Tu lado fuerte. ¡Vamos! Se va acercando Sofie. Tifi empieza a probar suerte. ¡Sofie, vamos, Sofie! ¡No pares, no pares! Es ya que se acomoda. Ahí la tiene. Tifi trata de dar el primer paso. Y Sofie se va acercando al muro. Es el muro de escalada. Ella acostumbrada a coger la roca con sus manos ahora. Con estos barrotes entrando en cada hoyo. Tendrá que calcular espacio, la distancia. ¡Vamos, Sofie! Aquí gánale el tiempo. Gánale, saca la distancia. Este puede ser tu momento. ¡Vamos! Ahí se va parando. Ellos calculando, apretando. ¡Vamos! No cometan errores. No cometan errores. Ya saben que son 30 segundos. Que se les sumaría su tiempo personal. Avanza aquí, avanza allá. Calculando el espacio. Tratando de no caer. Eso, Sofie. Tenemos a Tifi calculando también el espacio. Haciéndolo. ¡Eso, eso! ¡Vamos, Sofie! La tiene nada ahí. Tifi llegándole. Abrasgándose con la fuerza de la mano. Con sus dedos. Con las uñas. Se le iba quedando. Y aprovecha, Sofie. Y eso que arriesgó. Lanzó el brazo. Lanzó todo para llegarle lejos. La está pasando, Sofie. ¡Eso! ¡Vamos! Va por la mitad también. Buena, buena posición, Sofie. Arriesga. Llega. Pasa. Pisa. Van ambas por la mitad del recorrido. Del muro. Acercándose al tramo. ¡Que sigue! ¡No puede ser! ¡Devuélvete! ¡Ay, ay, ay! ¡No puede ser! En problemas por ahora. ¡Vamos! Y tiene que subir por las escaleras para hacer el tramo y la conexión. ¡Oportunidad para Sofie! Lamentamos la caída que tuvo Tifi en ese momento. Pero ella puede continuar. El tiempo sigue, señoritas. ¡Vamos, Sofie! ¡Ya está sanada! ¡Eso! Demostrando tu fortaleza. Ahí llegando, dominando el camino. Ya saliendo del muro. ¡Vamos, Sofie! Tienes una oportunidad tremenda. Mientras Sofie y Tifi siguen aquí, ustedes también pueden hacer un Transfi ya en este momento. Y es que ya estamos en la app de tu entidad financiera. ¡Búscanos para enviar y recibir plata sin tanta vuelta! ¡Transfi ya! ¡Vamos, Tifi! ¡Vamos, Sofie! ¡Sin tanta vuelta! ¡Acáven de eso! ¡Ya! ¡Se fue Sofie! ¡Le está metiendo todo! ¡La garra de Leona le está saliendo aquí. ¡Tifi! Y fíjate como Cobra que sigue avanzando sin rendirse también. ¡Ya la trae! Respirando, controlen su respiración, recuperándose en el andar. Eso, Sofie, ya está sanada. ¡Buen tiempo el que está sacando! ¡Vamos! Está ahí. La posición es bien incómoda. Tiene que cortar como sea. Ya le tiene una ventaja notable. ¡Sofie está! ¡Lo cortó! ¡Lo cortó! ¡Avanza Sofie por el segundo y último! Ahora Tifi viene recorriendo el muro. Recuperando el trabajo hecho al comienzo que tuvo. O no contaba más bien con esa caída. Vuelve Tifi, vuelve Tifi, vuelve Tifi. Eso, vamos, vamos, vamos avanzando. Con toda, con toda. Tifi que no se rinde. Demostrando que no se rinde. Sofie empujándola hasta el final. ¡Vamos! ¡Eso, Sofie! ¡Duro! Ya la sacó. Avanzando Sofie. Demostrándole a todo aquel que se llegó a atrever a criticar. A decir que no se podía. Aquí viene esta cachaquita demostrando de qué está hecha. Avanzando hasta el final. Demostrando que puede con todo lo que le pongan. ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos avanzando. Y qué tremenda labor la que está haciendo Sofie. ¡Vamos, Sofie! Hasta el momento eres el mejor tiempo en esto. ¡Duro! Vamos, vamos Tifi. Sigue comentando. Sigue comentando el tiempo. Vamos, Sofie. Sin parar. Sin parar. Sí, se puede. ¿Me estás diciendo que Sofie en este momento es el mejor tiempo? Así es, Maneja. Por el momento, en las mujeres, en su género, es el mejor tiempo, Sofie. Pero que no pare. ¡Vamos hasta el final! Vamos, Tifi. Que podemos mejorar nosotros también ese tiempo. ¡Vamos! Ella puede continuar y ya está Tifi por el lado de las cobras cortando esto. Se prepara la cachaquita ahora elevando la llanta de tractor. No es un reto fácil. Hemos visto a los propios hombres guerreros. Ahí, casi que decayendo. ¡Vamos, Sofie! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso, Sofie! De un solo enganche la tiene. ¡Se va, Sofie! ¡Se va, Sofie! El tiempo sigue para ella. Los leones en casa, orgullosos de la labor de esta guerrera nueva generación que les está dando un tiempo notable. ¡Se va, Sofie! ¡Al estudio tres! Avanza la cachaquita. Tifi está llegando ahora hasta ahí. Respirando en el andar. Ahora, Sofie a romper el muro sin pararlo. ¡Lanza! ¡Tifi, vamos, Tifi, vamos, Tifi! ¡Métele! ¡Ahora sí te toca meterle! Tifi, por el otro lado, está llegando ahora la llanta de tractor. ¡Vamos, Sofie! ¡Rómpelo! ¡Eso! ¡Con la mano en todo, rompiendo el corazón latiendo fuerte! ¡Vamos, vamos, hasta el final! Cobras, leones, cobras, leones, cobras, leones. Respirando y rompiendo el muro. ¡Eso! ¡Llénate de motivos, Sofie! ¡Los tienes todos para ganar! ¡Avanzando, rompiendo el muro, rompiendo esquemas, paradigmas! ¡Sigue ahí avanzando! ¡Vamos, Tifi! ¡Tifi por su lado ya está con la llanta, la tienes que colgar! ¡Vamos! ¡Vamos por tu esposo que te está viendo desde España, por tu hija! ¡Vamos, Tifi, vamos! Ellos te están viendo, tu hermana te está viendo también en Neiva, tus sobrinos. ¡Vamos, Tifi! ¡Métele, métele, Tifi! Maleja, pues notable lo que ha hecho Tifi porque denota una característica y cualidad de todo guerrero y guerrera. ¡No rendirse! ¡Saca, saca esa pelota! ¡Vamos, vamos, Tifi! La pelota sigue por ella ahí al lado. Está acabando la cachaquita por los leones. El tiempo continúa para Sofi. ¡Vamos, Sofi! Ya se va acercando Sofi, eso. Última, el tiempo está ahí. ¡Hay que terminarlo! La veo con muy buena capacidad física, con muy buena resistencia. Ahí tenemos a Sofi llegando. Una pelota y toca campana y se acaba el tiempo para ella. ¡Buen tiempo tremendo! ¡Se acaba Sofi, Sofi, campana! ¡Es Sofi para los leones! ¡Increíble! ¿Me pueden decir cuánto tiempo hizo respecto a las otras chicas? Sofi 10-0-7, marcando un récord tremendo, ganándole a su propia capitana. ¡Ah, no, un momento! Me confirman porque le sigue ganando Tati, pero el tiempo que hizo Sofi es algo notificante. ¡Importable, destacable por sí! Es decir que hasta el momento es el segundo mejor tiempo. El segundo hasta el momento, Maleja, así es. Y tenemos a Tifi que no para. ¡No paró, no paró! ¡Imparable! ¡Se cayó y lo hizo otra vez! Él lo está haciendo ahí por su hija, por tu hija, por tu esposo, Tifi. Imparable, Tifi, incansable también. Por tu hija, por tu esposo. Le tocó hacer casi que doble trabajo en un tramo y ahí está acabando. ¡Vamos! Tifi le llega, Tifi. Vamos a tocar esa campana duro con toda. ¡Toca, toca! ¡La campana celebra después, campana! ¡Por ti, mi amor, dice Tifi! ¡Wow! ¡Bien, Tifi! ¡Qué tremenda ronda la que nos regalan ellas dos! ¡Las tengo acá a Sofi, que me imagino que lo hizo también por su mamá! ¡Se triunfó de cabal a mamá! ¡Por! ¡No, duro! ¡Duro! ¡Plausible ese trabajo! ¡Plausible! Miren, acá hay lágrimas, aquí hay lágrimas de esfuerzo, de dedicación, de alegría por tu mamá este triunfo, Sofi. ¡Por ella, para ella, todo para ella, solo pensé en ella cuando estaba ahí! ¡Te hiciste muy bien, te felicito! ¡Yo sé que se siente todo el mundo muy orgulloso allá afuera! ¡Buenas competencias, Sofi! ¡Qué alegría! ¡Lo diste todo! ¡Qué orgulloso se debe sentir José en este momento que todo el tiempo te anima para José! ¡Y para José y para ese chiquitín que viene, porque va a ser un león igual que el papá y la mamá! ¡Así es, Sofi! ¡Te felicito, aunque la mamá es cobra, ¿no? ¡Tifi, por acá también! ¡Mucha emoción, muchas lágrimas, mucha alegría! ¡Por tu hija, por tu esposo que está en España! ¡Sí! Esta victoria es especialmente para ellos, mi familia, mi esposa, Anibul, que lo amo tanto. Yo soy tu representación. Tú has creado esta máquina que está aquí. Te amo mucho, mi amor, Nayara. Mi familia y toda la gente de la costa. Y aquí hay tifi para rato. ¡Vamos! ¡Vamos, que sí se puede! Y con estas declaraciones nos vamos a un corte de comerciales. Ya volvemos, que esto está demasiado emocionante. Una gran ronda en esta, la primera parte de la gran final de la nueva generación de guerreros. Obi, ¿volviste a la vida? ¿Qué te hizo sobrevivir, por favor? Reiniciaron la máquina. ¿Qué te hizo sobrevivir? No, Vale, creo que el equipo se está esforzando mucho. Y bueno, yo no puedo desentonar en todo esto al final a ver si logramos ganarnos a esa estrella. Tenemos que luchar, queremos luchar y entonces vamos para adelante. Obi, te necesitamos más máquina que nunca. Vamos a hacerlo. ¿Listo? En el nombre de Dios. Vamos con todo. Y Cami, tú tienes una recomendación. Totalmente. Y es que enviar y recibir plata sin tanta vuelta es más fácil y rápido usando Transfilla. Así que ya saben. Miren, acá está, Transfilla. Ahí está. Y así rápido, sin tanta vuelta, maneja. Es más, vámonos rápido, Cami. Preparados, porque ya los tenemos. Vamos a... A ver, un momento. Ovidio versus Tevi. Ahí estamos. Estamos listos. Arranco yo, Cami. Vámonos. En tres. Dos. Uno. Empieza. Ya ambos se resetearon, se reiniciaron así como la máquina y ahora tendrán que llegarle. Eso, ahora desde lo alto. Vamos, Jaguar. Vamos, Ovidio, demostrando de qué están hechos. Avanzando desde lo alto. Eso quiere decir que Ovidio y Tevi con esta ronda ya habrían hecho los dos circuitos. Con esta sí, Maleja. Con esta sí. Y ahora depende ahí. Miren esa velocidad. Eso. Acabar la máquina rápido. Bien, bien, Ovidio. Ya termina también Tevi. Avanzando Tevi. Último esfuerzo. Último circuito. Vamos. Eso es lo tuyo, Ovidio. Ovidio en su terreno. Y Tevi ahora está bien. Vamos a cortarlo. A cortarlo con toda. Con el alma. Con toda. Córtalo, Tevi. Córtalo. Ya Ovidio lo cortó. Hay que continuar. Ya lo tiene ahí. Tevi con el que hay Winetro asesorándole. Ahora cortando. Tiene que seguir avanzando. La tiene que liberar para poder avanzar. La escalera de llantas cae. Avanza la máquina. Hey, Tevi. Lo tiene a nada. Vamos. Vamos. Más máquina que nunca. Mete esa cadena rapidísimo. Vamos, Jaguar. Vamos. Estamos de cacería. El objetivo en la campana antes que Ovidio. Vamos. La cadena. Metros y metros y metros de esta cadena. Se están completando. Los está liberando. Los está dejando. Ovidio. Tevi. Ovidio. Tevi. Ovidio. Tevi. Ovidio. Tevi. La cadena se está terminando. A lo último el peso anexado. Tendrá que liberarse y dejarlo sobre la base. Ya casi llegas. Ya casi llegas. Ya casi llegas a la bolsa. Vamos, Tevi. Con toda. Tienes la bolsa ya. Dale que tienes la bolsa. Métele. Eso, Tevi. Eso, arriba. Sin parar. Sin parar. Una oportunidad ahí. Una oportunidad ahí, Tevi. Vamos. Ya lo dejó el Jaguar. Ahora avanza. La máquina apenas termina. Recuperándose en el andar. Pisa. Avanza. Agárrense duro de las cadenas para no caer. Vamos, Tevi. Eso. Ovidio que viene pendulándose. Vamos, Tevi. Vamos, Tevi. Está cerquita. Buen tiempo, Tevi. Vamos. Esto está muy reñido. Se va acercando, se va acercando, Tevi. Toca, Tevi. Toca, Pisa. Toca. Vemos, Tevi. Campana, Tevi. Campana. Ovidio. Uf. Reñido. Muy reñido. Bien, 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 bien. Ronda rápida, tremenda. Y sobre todo, valiosísimo el esfuerzo de ambos. Bien, Ovidio. Bien, máquina. Muy bien, Jaguar. Eso es. Vamos sumando tiempos. Y estamos en la puja. De la estrella de esta temporada. Ronda reñida. Yo creo que estuvieron a muy poco de tocar a la misma vez la campana. Tevi, felicitaciones porque los vi de verdad en el anterior circuito. Los vi reventados y aquí estuvieron sólidos. ¿Qué tal está este circuito, Ovidio? Gracias, Maldita. Está difícil. Esto tiene su cuento. Creo que hay que meterle bastante corazón a esto para lograr rescatarlo. Ya hicieron los dos circuitos. ¿Repetirías alguno de los dos para mejorar el tiempo? Yo creo que sí. ¡Guau! Eso. Esa es la actitud, Ovidio. Esa es la actitud. Y con esa actitud yo también quisiera saber, Cami. ¿Tienes noticias? Porque hay parciales de tiempos. Claro que sí, Maleja. Ya varios han hecho el estudio dos. Y ojo con los tiempos, por Dios. Porque esto está de ataque. Y apenas comenzando. Apenas comenzando. Mucha atención porque en el tiempo los leones están marcando 36-46. Las cobras 42-32. Una diferencia de 5-46. O sea que todavía se puede. Está apretadito entre cobras y leones. ¡Hagan fuerza, leones en casa! 5-46. Y todavía se puede. Sí se puede. Hemos demostrado las cobras que nunca nos rendimos. Y que queremos darla toda hasta el final. Solo quiero reconfirmar una cosa. Esos tiempos ya son con las penalidades sumadas. Así es. Así es. Ya se descontaron. Ya se sumaron los 30 segundos. La penalidad es. Exactamente. Bueno, pues nos tenemos un gran trabajo nosotros las cobras. Y creo que esto tiene que continuar. ¿O no? Más que eso. Vamos a continuar y prepárense. Porque ahora el turno es para Didi versus el Pitbull. ¡Vamos! Ahí están listos. Tremendo. Nueva generación. Sangre nueva. Y esto. Vamos a ver cómo termina. ¿Están listos Didi? ¿Están listos Pitbull? ¿Preparados? Vamos en tres. Dos. Uno. Haciendo la salida rápido. Y ahora empieza a apujar toda la fanaticada Cobra y Leones. Y de Didi y de Pitbull. Avanzando. Sumando el trabajo colectivo. El trabajo en equipo que va sumando el tiempo. Y haciendo todo lo posible. Acercándose para esta estrella. Esta temporada de ataque. Acercándose a ese momento definitivo. Y ahora con dos supercircuitos tremendos. Uno en cada estudio. Hoy ustedes viéndolo en vivo a través de la pantalla del Canal 1. Haciendo fuerza desde su casa. Miren todo el trayecto. Bolsa tras bolsa se tiene que completar. Bolsa tras bolsa se tiene que acabar. Ahí llevándolo al otro lado. Acomodando todo. Tienes que cumplir todo el pararma. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya la bolsa que la trae. La tiene nada. Tienes que acomodarla. Vamos, vamos avanzando. Cada uno regulando su velocidad. Regulando su energía. Saben lo que les falta. Saben que hay que explotar en algunos puntos. ¡Vamos! Es Didi por las cobras. Es el Pitbull por los leones. Haciendo todo lo más destacable. Debo decir, Maleja que tanto Didi como Pitbull son dos fichas importantes para sus equipos. Le imprimen velocidad. Le imprimen tenacidad y eficacia. En muchas de las rondas donde hemos visto en distintos retos. Estos dos competidores se han destacado. Así es. Ahí está Didi. Tenemos mucha, pero mucha confianza en Didi. Sé que todo el equipo de las cobras y todas las cobras de corazón lo estamos apoyando. Vamos Didi. Va por su última bolsa. Ya la trae ahí la última bolsa para poder empezar. El muro de escalada. Un muro que cuesta un montón. El Pitbull por este lado. Este caleño que llegó se robó el corazón no solo de Nati, sino de los leones. La fanaticada felina de Colombia. Estoy seguro que también así como su mamá, su abuelita, toda la familia haciéndole fuerza. Todos los leones en casa también. Atentos que están llegando al muro. Didi que se prepara. Tiene que tomar los barrotes. Respiren, respiren. Recuperándose en el andar. Un reto. Dos supercircuitos con distintas disciplinas y sobre todo exigencias de distintos niveles. Escalada, velocidad, fuerza, resistencia física. Un reto destacable en esta gran final de temporada. Empieza a escalar Didi. Avanzando también el Pitbull. De lado a lado. Casi que no. Ahí es llegando. Se estira. Lo va a hacer de puro brazo. Tilín. Vamos, Tilín. Pitbull también se lanzó así. Qué tremendo esto. Miren el agarre. Puro brazo. Y además puro brazo para llegar a ser el cerrucho. No, no, no. Y luego continuar. Ahí está. Espectacular, Didi. Se va, Tilín. Vamos, Pitbull. Eres nuestra ficha muy importante porque necesitamos. Son cinco minutos cuarenta y dos que nos llevan. Guantes, gafas y cerrucho. Vamos, Fabio Andrés. Vamos a cortar eso. Duro. La posición incómoda, pero miren ahí. Un Didi que lo hace con cierta posición. Un Pitbull que prefiere hacerlo acostado. El cerrucho se va moviendo. ¡Córtenlo! Vamos, Pitbull. Vamos. Sácala, sácala. Ya cortó el primero Didi. Se va moviendo el Pitbull ahí. Vamos, hay que sacar los dientes. Lo que sea. ¡Córtalo! Será la posición. Vamos, Fabio. Si ves que ya está muy difícil así, hay que volverse, convertirse en otro lado. No sé. Ya cortó el primero Fabio. Se va por el segundo Didi y Fabio. Ambos en el segundo. Son cinco troncos que tienen que cortar. Ya cortó Didi el otro. Va avanzando. Una prueba de resistencia física tremenda, pero que tiene que ser así. Es la gran final de temporada. Así como lo estás haciendo, Didi. Largo, 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 largo. Quieren la estrella ahí en su equipo. Hay que terminar. Ganar con muy buen tiempo. Vamos, Pitbull. ¡Córtalo! Didi está haciéndolo cruzado. Ahí lo tiene cortando. Les quedan tres a ambos. Van muy parejitos. Y ahora tienen que llegarle. ¡Córtan al tiempo! A ambos le quedan dos. A ambos le quedan dos. Último corte. ¡Córten con el alma! ¡Córtenlo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Eso es Pitbull! ¡Ya lo cortó! ¡Le queda uno a Pitbull! Ya empezó Fabio Andrés rápido con el último por el lado de los leones. A Didi que tiene problemas. Se quedó ahí cruzado con el segundo. Le va costando Didi. Esto se tiene que cortar. Sí o sí serruchando. Vamos Pitbull. No queda nada. Vamos Didi. Tampoco. ¡Vamos! ¡Se fue el Pitbull! Avanza ganando y sumando tiempo para los leones. Ahora Didi le queda solo un tronco por contra. Ya no tiene nada. Va avanzando. Se va recuperando. El Pitbull que sale y recuperándose en el andar. Ahora tiene que traer las bolsas mientras Didi corta el palo que le falta. Tremenda final. Y les recuerdo a todos los que están en casa. Dos días. Dos días. Hoy y mañana estaremos de final decidiendo con competencia cuál de los dos equipos es el mejor. ¿Cuál de los guerreros le dará esa victoria definitiva a su equipo para llevarse la estrella final? Vamos Tilín. Vamos Tilín. Métele. Métele. Métele Tilín. Saliendo este rompepiernas tenemos a Didi. Lo cierto es que ya tenemos al Pitbull haciendo lo propio. Vamos Pitbull. Vamos Pitbull. Didi que le mete velocidad y el gancho. Métele. Pitbull con fuerza elevando la llanta de tractor. Vamos, 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 vamos. Un reto tremendamente complejo. Elevándose saliendo. Vamos Pitbull. Ya con la llanta que saque el trapo y la piedra y se va. Aprovecha Pitbull estos segundos. Didi se va por la llanta de tractor. Vamos, cuérguelo Fabio Andrés. Arriba se va el Pitbull. Hay que correr, hay que trotar lo que sea. Está llegando el Pitbull. Rompe el muro. Ya no queda nada. Vamos. Rompiendo el muro lo tiene ahí. Ahora un Didi que libera la llanta. Vamos Fabio Andrés que se va Didi. Está sacando las piedras, las pelotas. Son 15 kilos, 20 kilos. Ahí está sacando. Atento las cobras con Didi que ya está sacando. Y se va Didi también. Al trote se va Didi. Vamos Pitbull que Didi está ahí pisando talones. Rompiendo el muro con mucha fuerza. Tiene que lanzar, proyectarlo. Didi que lo tiene ahí acercándose. El Pitbull a unas pelotas. Vamos que la campana espera. Ay, 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 ay. Eso está de ataque, de infarto. Las uñas se le acabaron a más de uno. Ahí sin parar. Se van acomodando todas las pelotas. Rompiendo el muro. Rompiéndolo. El Pitbull ya acomodando las pelotas. Ambos están ya en la casilla final. Ya no les queda nada. A Didi sacar, liberar y poner. Al Pitbull acomodar unas cuantas. Vamos. Una tras otra. Una tras otra. Vamos Pitbull. Está cerquita. Vamos Didi, vamos. Se va acabando. Vamos Pitbull, rápido. Último esfuerzo, último esfuerzo. Es el Pitbull campana. Vamos, vamos. Buen trabajo Pitbull. Eso Fabiandrés duro. Y ahora el tiempo con Didi que continúa ahí. Vamos, toca, toca, toca. Vamos Didi, vamos Didi. Vamos, Toca, toca. ¡Pana! Bien. También para las cobras. Bien, Didi. Excelente, Didi, excelente. Yo quisiera saber el parcial de los hombres, cómo van. Es decir, cuál ha sido el mejor tiempo de los hombres. Bueno, te voy a averiguar ese dato. Mientras tanto, aplausos para este par de guerreros. Tremenda ronda que nos ha regalado el esfuerzo notable, Maleca, pero es que lo quieren dejar todo ahí. Quieren dejar la piel en cada supercircuito porque quieren la estrella para sus cobras, para sus leones. Quieren darle a todo. Yo sé que en casa también están haciendo fuerza, están empujando como Cristina para que puedan ver resultados. ¡Eso está de ataque! Así como Pitbull y Didi la dieron toda, toda, toda en la arena, ahorita toca este versus, que es Tiffy versus Sofie. ¿Estamos listas, chicas? Ronda de mujeres. ¿Listos, Cami? ¡Vámonos en tres, dos, uno! ¡Empieza! Avanzando nuevamente, ya se recuperaron y ahora enfrentándose a este nuevo reto, este nuevo supercircuito. Tiene que la parte alta, Tiffy, que se apodera. Un Sofie que va calmándose y controlando su respiración porque lo que se viene es a altura. ¡Se lanza! Bien, Tiffy. Vamos, Sofie, a meterle velocidad, a meterle velocidad. La anaconda de acero tiene que ser domesticada, tiene que ser encarcelada ahí en esa jaula. ¡Córtala! ¡Vamos, Tiffy! ¡Vamos, Tiffy! ¡Ya, listo! Tiffy que sale y aprovecha rápido. ¡Vamos, Sofie! ¡Duro! ¡Duro! Con la misma motivación que el primer circuito. ¡Eso! Hasta el final, Sofie, hasta el final, Sofie. ¡Vamos! Tiffy que empieza a cortar ahora. Es el turno para Sofie que llega y se acomodará. Guantes, gafas y cerrucho. Lo está cortando, lo está cortando. Claro, ese tronco, súper tronco, no es nada fácil y ahora tiene que seguir ahí. ¡Córtalo! 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 La mano que lleva el guante sostiene el tronco. La otra solo cerrucha. Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. El cerrucho se va moviendo en la gran final de temporada de Guerreros. Ahí van avanzando Tiffy, Sofie, hasta el final. Pendientes de ella sus equipos, alentándola también como ustedes en casa. Quieren la estrella para su equipo. Las cobras quieren una estrella más, así como los leones. Esto que está de ataque, está ahí resumiendo, acortando distancias. Así como el tronco. ¡Córtalo! ¡Vamos, Sofie! ¡Vamos, Sofie! Ahí está liberándose Tiffy, que va para arriba. ¡Vamos, Sofie! ¡La puedes alcanzar! ¡Vamos, Tiffy, vamos! ¡Vamos, Sofie! ¡Vamos, Sofie! ¡Hay que cortar eso! ¡Ya no queda nada! ¡Vamos, Sofie! ¡Duro! Esto es lo tuyo, esas cadenas es lo tuyo. ¡Dale! Empieza a meter la cadena, Tiffy. Sofie, no le queda nada. ¡Vamos por tu mamá, por todo! ¡Córtalo! ¡Con fuerza! ¡Que se vuelva visceral el tronco o tú! ¡No te va a ganar ese tronquito! ¡Córtalo! ¡Córtalo! ¡Eso! Remátalo, córtalo ahí. Ahora la escalera. ¡Hay que ir por ella! ¡Hay que ir tras Tiffy! ¡Eso, Sofie! ¡Arriba, arriba! ¡Vas avanzando hasta el final! ¡Ahí está entregando! ¡Es el último tramo colgante en los aires ahora! La cadena se está acortando por el lado de las cobras. La cadena está empezándose ahora a introducir por el lado de Leones con Sofie. ¡Bien! ¡Métela bien! ¡Métela bien! ¡Vamos, Sofie! ¡Hay que introducirla! ¡Vamos, Sofie! ¡Más rápido y duro! ¡Con rabia! ¡Con dureza! ¡Duro! ¡Está avanzando Tiffy! ¡Está avanzando Tiffy! ¡Se le mueve todo! ¡Cuelga! ¡Tiene que pisar! ¡Acomodando eso! ¡Claro! ¡Claro! ¡Remediando el paso! ¡Eso, Sofie! ¡Ya casi! ¡Vamos, Tiffy! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Hala, hala más rápido, Sofie! ¡Hala, hala más rápido! ¡Por tu esposo! ¡Atención, Cobras! ¡Que está llegando Tiffy! ¡Por tu esposo! ¡Por tu hija! ¡Vamos! ¡Está llegando Tiffy! ¡Que pisa! ¡Toca! ¡Campana para Tiffy! ¡Bien, Tiffy! ¡Buenísimo ese tiempo que te acabas de hacer! ¡Buenísimo! ¡Claro! ¡Vamos hasta el final! ¡Quedan tres, Sofie! ¡Quedan tres! ¡Ya no queda nada, Sofie! ¡Ya no queda nada! ¡Vamos! ¡No quiere nada! ¡Vamos! ¡Toca esa campana! ¡Pisa y toca la campana! ¡Eso! ¡Bien, Sofie! ¡Increíbles estas mujeres! ¡Admiración Tiffy! ¡Admiración Sofie! ¡Lo han hecho espectacular! Pero esto continúa después de esta pausa de comerciales. Sin importar el color, estos guerreros y guerreras lo han dado absolutamente todo. Los hemos visto cómo se han levantado, cómo sin importar las adversidades, han seguido, han jugado. ¡Felicitaciones a ambos equipos! ¡Muy bien, mis leones! ¡Muy bien! ¡Se merecen un aplauso! ¡Se merece que todo el mundo esté orgulloso de ustedes! Pero hay noticias, porque como lo habíamos dicho en un comienzo, Cami, hay una regla. Hay varias reglas. Entre esas es que por error se le suma a cada competidor 30 segundos y hay que decirlo que Tiffy cometió tres errores. Tevi cometió uno. Jerry también cometió un solo error. Así que... Para... Exacto. Y para que no queden dudas, mañana vamos a mostrar cuáles fueron los errores de cada uno de estos competidores. Siendo así, tenemos parcial de tiempos. De tiempos que está que se nos vuela, está que se nos va. Ahí está. Mira, los leones llevan 48.15. Es el tiempo por ahora. Y las cobras 56.30. 53, 53, 53, 53. Es decir que la diferencia es de... 5.15. 5.15. 5.15, leones. 5.15. Ay Dios, y quedan todavía por pasar. Mañana, además, mañana, alguno de ustedes o alguna de ustedes puede repetir, fuera de eso, falta Lau. Que vayan pensando. Falta la pecosa. José, te queremos. Cristina, te queremos. Esto es por ustedes. De verdad, la manada hoy se esforzó más que nunca por ustedes. Y las cobras también, ¿sí o no? Vamos, chicos, que sí se puede. Sí se puede. Nos vemos mañana, Cami. Gracias, Colombia. La fanaticada de cobras y leones. Mañana, la gran final de temporada continúa. Aquí están sus guerreros. ¡Feliz noche! Así es. Nos vemos mañana. Seis de la tarde, ¿cómo decimos? Con todas. ¡Eh! ¡Co, co, cobras! ¡Eh, eh, eh! ¡Cobras! Porque esto continúa. Oigan, y la votación es maleja. Sí. Mañana sabremos quién es el mejor guerrero, la mejor guerrera, que también está de ataca y vale mucho. ¿Ya votan? Ahí se acaban. Ya casito. Queremos seguirles llevando mucha alegría a sus hogares. Gracias a todas las personas que se conectaron. Nos vemos mañana. ¡Feliz noche, Colombia! ¡Mua! 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 ¡Mua!